Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado, que he pasado tanto tiempo, desde el día aquel, que te fuiste de mi vida, y no supe entender, yo no sé si fue mi culpa, o qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el recuerdo, y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide, tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue, Tengo ganas de volver, y a enamorarme, de entregarle mi corazón, mi cuerpo entero, pero tu recuerdo viene a molestarme, y me surta en el oído, Yo no sé si fue mi culpa, o qué cosa te hice daño, solo quiero confesarte cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida, que mi vida ya no es vida, desde que no estás, solo vivo en el recuerdo, y en la soledad. Tengo ganas de volver, y a enamorarme, pero siempre tu recuerdo, me lo impide, Tengo ganas de volver, y a enamorarme, de entregarle a mi corazón, mi cuerpo entero, Pero tu recuerdo, Pero tu recuerdo, viene a molestarme, y me susurra en el oído, que aún te quiero. Tengo ganas, tengo ganas de volver, que yo tengo ganas, Hay de entregar mi corazón, y mi cuerpo, pero de vivir en el recuerdo, Tengo ganas, Oye, que tu fantasma que persigue, que no me permite que yo te olvide, ¿por qué? Tengo ganas, Tengo ganas de volver, Creo que yo tengo, Seguro que yo tengo ganas, de entregar mi corazón, claro que sí, claro que sí. ¡Eh! Otra vez, Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, de enamorarme, ¡Ganas! Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, de enamorarme, Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, ganas de hacer el amor, con locura apasionada, Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, de entregarme cuerpo y alma, y que me sepa más, Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, ganas, y yo te lo juro, que yo tengo ganas, Pero tengo ganas, Solo tengo ganas, Y te repito que yo tengo ganas, ganas, ganas de amar Claro que sí, claro que sí